Están muy pendientes de la regulación de todos los santos, y hoy en día de todas las fiestas, porque al final de cuentas pidieron un permiso para poderlo hacer, y ahí tienen que estar también protección civil, prevención del delito, y que los reglamentos, si no están actualizados, se actualicen a la brevedad posible. Y que los municipios también no tengan problema, muchos de los municipios no hacen reglamentos porque no quieren gastar en las publicaciones. Ese es un tema muy importante, así es que tienen que buscar, y buscaremos también desde el Congreso, que se vuelva una regla el poder tener todos los reglamentos actualizados con una antigüedad bastante larga, porque hay veces antigüedades de 20 años en los reglamentos. Entonces tenemos que generar esas condiciones para que sea ya la brevedad posible.